Saludo, mi nombre es Roberto Núñez, manager en Eastchester Chrysler Jeep Dodge, que hoy domingo, el fin de semana del Black Friday evento, se está casi acabando. Hay muchos dealers y concesionarios que no están abiertos hoy domingo, pero aquí estamos aquí para ayudarlos. Y claro, ¿cuál tienda usted ve que los managers hablan su idioma? Coge para acá, que hay carros con 11 mil, 12 mil, 15 mil dólares de descuento. Usted puede ir a comprar un buen regalo, una camisa, o puede venir a regalarle un carro, un vehículo, alguien que usted ama. No hay mejor regalo que eso en la Navidad y en esta época que estamos regalando y compartiendo con la amistad. Baje a Eastchester Chrysler Jeep Dodge, que estamos abiertos de 11 de la mañana a 4, a las 5 lo vamos a cerrar para ustedes. Vengan para acá, Eastchester Chrysler Jeep Dodge. Estamos para ayudarlos, hablamos su idioma.